Frena Don Pedro, juega el pique ahí con Zore de Libro y el danés. Una, el único camino, la única vía en la que Alicante ha podido encontrar el aro. Yompar que no se atreve con el triple, no ve claro el pase interior a Bilbao. Partido que sigue loco en cuanto a transiciones. Vaya cambio el ritmo de Don, 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 Don. Con 1-2 se mantendrá ahí con 1-3. Eso sí, con el punto de perderla le roba la cartera a Yompar el más listo. Atención Yompar, pintando, pintando. Vamos a ver qué hace al final por tabla. Y con esa acción que estamos viendo, engañando a absolutamente mejor anotador en pista, que recordemos no salió de titular. Fue uno de los últimos en la segunda unidad, cuando ya el equipo perdía de 8 en ese 4-2 inicial.